Buenas y bienvenidos al canal de TheCatacroker, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Nos encontramos en un nuevo vídeo en el cual repasaremos a fondo las nuevas skins de las Guardianas de las Estrellas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Y estas son las skins de este ciclo, decidme cuál es vuestra favorita Participando a través de los comentarios Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado Ya sabéis que podéis suscribiros, podéis seguirme en Instagram, Facebook, Twitch y demás redes sociales Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! Hola, si te gustan los vídeos y quieres estar enterado de todo Pues dale a la campanita Dale, dale ahí a la campanita ¡Pero así no! ¡Qué hijos de puta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!